Agradecer al Señor, realmente le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por esta oportunidad que nos da el Señor de poder compartir su palabra con ustedes. Realmente la alabanza es algo tremendo que a veces nos da ganas de gritar, de alabar al Señor de una manera en que a veces nos contenemos. Pero solamente el Señor es el que conoce nuestro corazón. Venimos cantando el Señor Jesucristo, el mensaje de la cruz, que mensaje tremendo es ese que nos lleva Jesucristo. Cantamos, aclame al Señor toda la creación. Realmente es algo que se viene cumpliendo alrededor en todo este planeta, se viene cumpliendo esto. Desde allá vemos cuando las flores crecen, los montes, la naturaleza. Realmente la naturaleza aclama al Señor. Hoy día yo quisiera empezar con Salmos, quisiera leer nuestra Biblia, hablarnos la palabra del Señor en Salmo 40. Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, dice así. De ley tome en facer a tu voluntad, oh Dios mío. Sí, a tu ley está dentro de un mío corazón. Y este versículo nos habla del Señor, de la voluntad del Señor. Venimos de una jornada de ayuno. El Señor, culminó el día de hoy, creo que es tremendo, como el Señor viene trabajando en nuestras vidas con este ayuno. Estas pregaciones que nos trae este libro, nos dan a, en la forma en que el Señor viene trabajando en mi vida es tremenda. Hay luchas y nos presentamos en grandes circunstancias, pero siempre el Señor nos viene redobando a través de su palabra día a día. Y este ayuno y oración ha sido como algo que ha ido fortaleciendo mi vida. Yo creo que las personas que están en este ayuno, yo creo que ha habido algo tremendo que el Señor ha trabajado en sus vidas. Mi vida ha sido tremenda y yo le pedí al Señor que me ayude porque aún falta mucho. Y la verdad es que seguir la palabra del Señor, continuar caminando junto con el Señor Jesucristo, no es fácil. No es fácil, a veces, servir al Señor, pero nosotros tenemos un compromiso. Creo que cada uno de nosotros, cuando aceptó a Jesucristo, nos comprometimos con Él. Dejamos de ser lo que éramos antes y pasamos a tener un Señor. El Señor nos dice en su palabra que aquel que pegue el arado, esto fue para mi vida algo tremendo, aquel que pegue el arado y olia para atrás, dice que no sirve para el reino de los cielos. Y cuando yo vi eso, cuando yo lo leí la primera vez, yo me sentí un poco tan así dura, solo olear para atrás. Entonces, yo pregunté porque no entendía, realmente cuando nosotros agarramos el arado y entramos en la vida cristiana, aceptamos a Jesucristo como Señor de nuestra vida, queda una vida por detrás, sin el Señor. Y a veces nosotros, cuando estamos haciendo la obra del Señor, miramos para atrás y pensamos a veces, que a veces las alegrías pasadas eran mejor, porque ahora de repente ya no tenemos tiempo, andamos corridos, tenemos que asistir al culto de mañana, tenemos esto en la noche, tenemos estudio de cuarta, tenemos estudio de sexta y el tiempo se nos achicó totalmente. Estaba compartiendo esto con un amigo de la FARC que me dice, Héctor, él no era creyente, hace, puedo decir, un año que se convirtió y ahora dice, él me dice, Héctor, no tengo tiempo, me dice. Yo le digo, ¿cómo así? Cuéntame un poco. Y él me dice, antes yo asistía al internet, miraba mis películas, pero desde que aceptaba a Jesucristo, es como que el tiempo se acabó. Trabajos, salgo del trabajo, me pongo a leer la Biblia, he conseguido unos libros, quiero, estoy con esas ganas de aprender más y las responsabilidades. Y él me dice, ya no hay tiempo, mire, no entro ni a la internet, me dice. Y verdaderamente, el servir al Señor no es fácil, pero es tremendo, es alegre. Creo que en ese cansancio que sentimos en la fábrica, a veces porque nos quedamos orando y a veces sentimos un cansancio en la fábrica, sentimos una alegría por dentro. Vale la pena, porque estamos orando, estamos clamando. Hoy día el Señor, durante esta semana, el Señor habló bastante conmigo en cuanto a la oración. Dice que una iglesia es poderosa, no por la cantidad de personas, sino una iglesia que obra, es una iglesia poderosa. ¿Por qué? Porque entra en la comunión con el Señor. Clama al Señor, una iglesia que obra es una iglesia poderosa. Y para entrar, como dice este versículo aquí, el versículo 8, deleitome en fazer a tua vontade, deleitarme, es algo que nos da alegría, nos goza. Venimos al culto, es cansado, pero me alegro, me deleito, me deleito estar en tu casa. Tenemos estudio, nos quedamos hasta tarde. Gracias Señor, es una alegría. Y venimos cumpliendo la obra, y venimos haciendo la obra. Estamos sembrando ahora, estamos sembrando. No es perdido el tiempo el que estamos aquí. No es, estamos sembrando para acudir después. No es, no en este mundo, estamos sembrando allá arriba. Donde dice que la polilla y la herrumbre no corroen. Estamos sembrando ahí. El Señor está viendo nuestro esfuerzo. Si hasta este momento nos hemos sentido cansados, agotados, medio desanimados, deleítate en el Señor. El Señor dice, deleitome en fazer a tua vontade, oh Dios mío. La palabra si hizo en la puerta, oh Dios mío, exaltación, exalta Señor. Oh Dios mío, dice, si, a tua ley está dentro de mi corazón. Sabemos que ahora tenemos, vivimos en el tiempo de la gracia. El Señor Jesucristo ha derramado su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Nos ha librado de la muerte. Nos ha sacado de estrellas para llevarnos a su luz admirable. Y estamos aquí y a veces yo me siento agotado, cansado. Incluso le compartí a mi esposa. Cáncer. Y cuando caemos de rodillas delante del Señor, el Señor nos fortalece. El Señor nos levanta. El Señor odia nos quiere llevar a conocer lo que ocurre. Cada vez que caminamos tras Jesucristo, tras sus pisadas, no vamos por lugares hermosos. Los lugares de Jesucristo no eran fiestas, no eran lugares de lujo. No, no, no. Dice que uno de sus discípulos se le acerca y me dice ¿Por qué me sigues? ¿Dónde vive? Y le pregunta el discípulo. Ven y te voy a mostrar. Las zorras tienen cuevas. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en seguir a Jesucristo va a demandar sacrificio. Sacrificio. Pero un sacrificio con amor. Él no nos lo pidió. Si hoy día están ustedes aquí, sentados, es porque decidieron estar aquí. Es porque hoy día el Señor tenía una cita con ustedes. Pero como el Señor les dio libre albedrío a ustedes de decidir, hoy día decidieron venir a su casa. Pudieron estar durmiendo. Pudieron estar en su casa, tranquilos, mirando. No. Vamos a sembrar. Cada vez que haces la obra del Señor, de una u otra forma tú estás sembrando. Y el Señor está viendo tu esfuerzo. Siguiendo tras las pizadas de Jesucristo, es hermoso. Yo quisiera que abramos nuestra Biblia en el libro de Lucas. Y siempre tengamos presente este versículo. Deleito me enfacer a tu avontade. El Salmo 48. Deleito me enfacer a tu avontade. Dios mío. Dios mío. A tu alegría está dentro de mí. Que eso quede grabado en nuestro corazón. Esa alegría. De servir al Señor. Con gozo. Cansados. Atribulados. No, pero Señor estamos aquí. Queremos darte lo mejor de nosotros. Entonces, vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 22. Versículo 39. Hasta el versículo 46. Y el Señor Jesucristo hoy día nos quiere llevar a lo que es el Getsemaní. Estamos pasando tribulación. Estamos pasando por un momento, una circunstancia difícil. Todos pasamos circunstancias difíciles. El Señor Jesucristo siempre cuando nos acercamos a su palabra. El Señor Jesucristo siempre nos habla. Siempre tiene algo para decirnos. Siempre tiene una bendición, una benzo para cada uno de nosotros. Versículo 39 dice así. Y saindo fue como acostumaba para un monte de las oliveiras. Y también los sus discípulos os siguieron. Versículo 40. Y cuando llegó a aquel lugar, díseles, orai, para que no entres en tentación. Versículo 41. Y apartó-se de ellos cerca de un tiro de pedra. Y poniendo-se de joelhos, oraba, diciendo, Pai, si quieres, pasa de mí este cálice. Pai, si quieres, todavía no se hace mi voluntad, pero actúa. Y apareció-lhe un ángel del cielo que lo confortaba. Y posto en agonía, oraba más intensamente. Y su suor tornóse en grandes gotas de sangre que corrían a fechao. Y levantándose la oración, veio para sus discípulos. Y halló-los durmiendo de tristeza. Y díseles, ¿por qué estáis durmiendo? Levantaibos, llorai, para que no entréis en tentación. Vamos a levantarnos, vamos a orar al Señor. Pediría a los hermanos, ponerse de pie. Vamos a orar para pedir al Señor que nos dirija en este momento. Hemos leído la palabra del Señor. Y vamos a pedir que el Señor pueda hablarnos. Que Él verdaderamente nos pueda dirigir en este momento. Vamos, Señor, te damos gracias por este momento. Aquí, Señor. Te agradecemos desde ya por todas tus misericordias, hagas hasta este momento. Te agradezco, Señor, por este pueblo aquí. Gracias por habernos traído, Señor. Hoy día dejamos, Señor, de lado ciertos compromisos. Porque queríamos estar en tu casa, Señor. Porque queremos escucharte a ti, Señor. Háblanos, Señor. Padre, te damos gracias por tus misericordias. Padre, yo te pido, Señor, escóndeme de tu maravillosa cruz, Señor. Y seas tú el que esté hablando a tu iglesia. Señor, ordena mis palabras, Señor. Sean todas palabras, Señor, sembradas en el corazón de cada una de las personas que están aquí, Padre. De la manera que entraron, Señor. Yo no lo sé, Padre. Más, Padre, que ellos puedan salir revestidos, Señor, con tu palabra, Señor. Que esa semilla sea sembrada, Señor, en buena tierra, Señor. Y que después, Señor, en tu tiempo, venga a germinar y venga a dar frutos, Señor. Te agradecemos, Señor, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos en el Getsemaní. Y para empezar, el Getsemaní, yo también me quedé asombrado porque yo no pensé que tenía un significado. Y dice que el significado en arameo significa prensa de olivera, prensa de olivos. En arameo, el Getsemaní, el lugar donde Jesucristo acostumaba a ir de noche. Vemos en el versículo 37 de Lucas 21, dice, Y de día enseñaban un templo, y a noite, saindo, picaban un monte llamado das Oliveiras. Entonces, era un lugar donde Jesucristo acostumbraba a ir. Para empezar, este tema del Getsemaní, un momento en el cual el Señor Jesucristo nos va a llevar a un punto de oración. Nosotros tal vez estemos pasando por una circunstancia. O tal vez atrás hayamos pasado por una circunstancia difícil. Y el Señor nos quiere llevar a buscar ciertos puntos en este tema de oración. Dice el versículo 40, Y es algo tremendo, verdaderamente la tentación es algo que está diariamente en nuestras vidas. Hay alguien que no se cansa de hacernos, de tentarnos. Hay alguien que quiere que caigamos. Hay alguien que quiere destruir nuestra vida. Hay alguien que está empeñado en que desistamos de esta corrida. Y cuando habla de tentación, Si podría uno, el tema del libro de Santiago, Nos da la explicación de cómo es una tentación, Cómo se presenta, cómo viene una tentación. Quería que abra su vida en el libro de Santiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 2 al 4. Dice, Meus irmãos, Versículo 15, Versículo 15, Versículo 15, Del mismo capítulo 1, versículo 15, dice, Después, sabiendo a concupiscencia concebido, Da a luz un pecado, Y un pecado, siendo consumado, Llera a muerte. La tentación es algo que viene en nuestra vida diariamente, Y no empieza por fuera, Sino empieza aquí dentro. Comienza concupisando en nuestra mente. El diablo comienza a trabajar en nuestra mente, Llevándonos a concupisar algo que no debemos hacer. Dicen, Concibiendo da a luz el pecado. Una vez, Estando aquí, Y ya el diablo habiendo tomado control recién, Cuando nosotros entramos en pecado, Es cuando nuestro cuerpo cae en esa tentación. Entonces, Y esto dice, Consumado genera muerte. Entonces, Dice el versículo Santiago 1, En Lucas, Y cuando llegó aquí en el lugar, Dicen, Dicen, Oray para que no entréis en tentación. El Señor Jesucristo estaba, Aconsejando, Estaba diciéndoles a sus discípulos, Oray, Para que no entréis en tentación. Si nosotros vamos a, A todo el esquema que estaba pasando aquí, Y retrocedemos un poco para atrás, Vemos que, Están saliendo de la última cena. Vemos que el Señor Jesucristo, En el capítulo 22, 31, Dice a Pedro, Dice también el Señor, Simón, Es que Satanás, Vos pidió para sinandear como trigo, Mas yo lo voy por ti, Para que tu fe no desfalezca, Y tú cuando te convertieres, Confirma a tus hermanos, En todo acá, El Señor Jesucristo, Ya había intercedido por ellos, El diablo dice, El Satanás, Dice que había pedido, Para zarandearlos, Cuando zarandeamos, Cuando se zarandea el trigo, Lo que cae es la pala, Y, Aquellas personas que no estamos firmes en el Señor, Que estamos, Simplemente, Viniendo, Por rutina, O por simples circunstancias, No estamos firmes, Podemos caer en esa cirandeada, Que el diablo da, Satanás había pedido, Sarandear, Sirandear, Dice, A sus discípulos, En el libro de Mateos, Dice, Veniré al pastor, Y a soberias, Se dispersarán, Entonces, El Señor Jesucristo, Le dice, Esto, Orar, Para que no entre, Presentación, Segundo punto, Lo vemos en, Dice, En el versículo 41, Y apartose de él, Cerca de un tiro de pedra, Y ponéndose de lluegos, Oraba, A veces cuando pasamos circunstancias difíciles, Cuando estamos en situaciones, Nos alejamos, No queremos hablar con nadie, Nos sentimos, Nos cerramos, Señor Jesucristo, Estaba pasando una situación, En la cual, Como, Filho de Dios, Mas encarnado en un cuerpo, Él sentía una presión tremenda, Mateo lo explica, De una forma más clara, Diciendo que, Le dijo, A sus discípulos, Sentados aquí, Mientras voy allá a orar, Tomando a Pedro, Y a los hijos de Zebedeo, Fue hacia ellos, Y les dije, Y les dice a ellos, Orar, Y él, Se fue un poco más adelante, Y cae de rodillas ante el Señor, Buscando en ese momento, Cuando siempre pasamos por circunstancias, Cuando estamos por situaciones difíciles, A veces, A veces, No corremos al lugar cierto, Corremos a lugares equivocados, El Señor Jesucristo, Nos está mostrando, Que debemos entrar, A la presencia del Señor, El lugar correcto, A veces vamos, Y hablamos a personas, La persona no nos va a ayudar, En una circunstancia difícil, Nos puede hablar, Palabras bonitas, Que nos hagan sentir bien, Pero verdaderamente, El que nos va a ayudar, El que nos va a poder dar ese ánimo, Es cuando caemos de rodillas ante el Señor, Entonces, Es un ejemplo que el Señor Jesucristo nos da, Y cada vez que haya circunstancias difíciles, Entremos en la presencia del Señor, De Joelis, Porque Él, Como dice Lucas, En este momento que el Señor Jesucristo, Pasamos de circunstancias difíciles, Dice que un ángel, Comenzó a confortar, Y el Señor Jesucristo, Dios dice, Que no hace excepción de personas, Y creo que cada uno de nosotros, Cuando entramos en la presencia del Señor, El Señor nos está confortando, El Señor nos está levantando, El Señor nos está fortaleciendo, Diciendo, Pai, Si quieres, Pasa de mí este cáliz, Todavía no se pasa ni a vontade, Maisa tua, Aquí hay algo tremendo, Que el Señor Jesucristo nos enseña, A vontade, De nuestro Señor, Estamos verdaderamente, En el centro de la voluntad del Señor, Pues que todavía, Hay ciertos, Acá, Han quedado ciertas cosas, Que nosotros queremos hacer, A nuestra manera, Verdaderamente, Estar en la voluntad del Señor Jesucristo, Es, Es, Retirarse, Dejar nuestra vida, A entregar, Todo en las manos de Él, Confiar en Él, De que va a guiar nuestra vida, De la manera correcta, Entrar, Eh, Dice, Pai, Si quieres, Pasa de mí este cáliz, Todavía no se pasa ni a vontade, Mais, Actúa, Realmente, Rendirnos al Señor, Entregar nuestra voluntad a Él, Que Él venga a ser el centro de nuestra voluntad, No es fácil, Podemos a veces decirlo, Pero en nuestro caminar, En nuestro caminar diario, A veces aún queremos mandar en nuestra vida, Y queremos hacerlo, De la manera que mejor lo vemos, Pero nuestra mirada, Es como nuestra mirada, Nuestra mirada, Puede ver un poco más allá, De, Cien, Doscientos metros, Claramente, De ahí no más podemos ver, El Señor, Ve mucho más adelante, Y si nosotros entramos, Nos rendimos al Señor, Y comenzamos a hacer su voluntad, De seguro que nos va a ir muy bien, El Señor Jesucristo, Muchos toman este versículo, Como que el Señor Jesucristo, Estaba en un momento de debilidad, En un momento de fraqueza, Verdaderamente el Señor Jesucristo, Estaba en carne, Era Dios, Pero en carne, Había dejado toda su deidad, Y Él estaba sufriendo, Todo, Todo esto, ¿Para qué? Para que en algún momento, Cuando nosotros pasemos, Por una circunstancia, El poder nos aconsejaba, Él vivió en carne, Todos los sufrimientos, Y a Él, Tiene ese poder, Para podernos ayudar, Él dejó su deidad, No pasó estas pruebas, Como Dios, Sino, En carne propia vivió, Entonces, Entreguemos nuestra voluntad al Señor, Brindámonos al Señor, Que Él verdaderamente venga, A gobernar, Nuestra vida, Y puesto en agonía, Oraba más, Intensamente, Y su sudor, Tornose en grandes gotas de sangre, Que corrían, Hasta el suelo, ¿Qué acontece, Cuando nosotros, Estamos pasando por circunstancias, Yo hace tiempo, Pasé en las circunstancias, Estaba pasando problemas, Muy difíciles, Y la verdad, Que cuando caía de rodillas al Señor, No sabía el que orar, En ese momento, Que estás en, Pasando problemas, Estás en un momento difícil, Estás pasando, Circunstancias, Enfermedades, No tienes palabras, Para orar, Yo me arrodillaba, Y, Y lo único que quería, Mi pedido en ese momento, Era, Retírate de esto, Yo no quiero estar aquí, Yo no quiero estar aquí, ¿Por qué? Entonces, No había una, Una, Palabras, Para poder llegar al Señor, El Señor Jesucristo, Dice, En cuanto más, Agonía había, Él y oraba, Entonces, Nosotros tenemos ahora, Dice que, El Señor Jesucristo, Nos dice, Os conviene, Que yo me vaya, Dice, Para que el Espíritu Santo, Venga, Nos tenemos ahora, Consolador, Que es el Espíritu Santo, El que nos dirige, El que nos prepara, Nosotros podemos orar, Podemos clamar, El nombre del Señor, Jesucristo, Porque tenemos, El Espíritu Santo, Cuando estamos pasando, Una circunstancia difícil, Y a veces sentimos, Que no tenemos, Palabras, Para orar, El Espíritu Santo, Está intercediendo, Nosotros, Él nos está, Cubriendo, Él está, Orando, Junto con nosotros, Él está, Viendo nuestra agonía, En este momento, Dice, Y su suor, Tomó, En grandes botas, De sangre, Cuando habla, De Gertsemaní, Y dice, Que era una prensa, Y aceite, De las, De los, De las, Oliveiras, Yo creo que en este momento, El Señor Jesucristo, Estaba pasando una agonía tremenda, Como si fuese prensado, Había dos, El Cristo, En carne, Y el Cristo, Hijo de Dios, Había una lucha, Y le dice, El Señor, Y Mateo nos dice, Que no se haga, A mí apuntar, Más, Actúa, Entonces, Ese es el momento, En que nos rendimos al Señor, Queda dos cosas, Por hacer en ese momento, Cuando estamos pasando, Por una lucha, Por una circunstancia, Podemos dejarnos, Llevar por el enemigo, No rendirnos al Señor, Y dejarnos, Guiar por el enemigo, Y vamos a pasar la mal, O ese rato, Rendirnos al Señor, Y el Señor, Nos va a fortalecer, Cuando nos rendimos al Señor, En el momento, En el momento, En el momento, En el momento más difícil, De nuestra vida, El Señor nos fortalece, El Señor nos levanta, El Señor Jesucristo, Nos enseña, Muchas, Muchas, Pasajes, Nos enseña, A vivir una vida, Cerca, De Él, Mas para esto, Hay algo muy importante, Que debemos trabajar, Día a día, Es, A montar, De nuestro Señor, Este versículo de aquí, Este pasaje de aquí, Del Getsemaní, Nos enseña, Que el Señor Jesucristo, Rindió, Toda su voluntad al Padre, Él vino con un propósito, Y el propósito, Era de Él, Dar su vida, Por cada uno de nosotros, Derramar, Su sangre preciosa, Imagínense, Si el enemigo, Hubiese, Podido trabajar, En esa circunstancia, Llevando a Jesucristo, A no rendirse al Señor, Él dice, Él estaba pasando, Una circunstancia difícil, Él no quería pasar esto, Él decía, Padre, Si hay otra forma, De hacerlo, Mas siempre terminaba, Diciendo, Mas, Que no se haga mi voluntad, Si no la tuya, Nosotros podemos, Tomar ejemplo, De este Señor Jesucristo, Para cada circunstancia, Que pasemos, Rindámonos al Señor, Y tenemos la victoria, Asegurada, Mas si dejamos, Que nuestro ego, Nuestro orgullo, O nuestra fuerza, Se sobrepone, Tal vez, Va a ser difícil, Nos vamos a, Nos vamos a dejar llevar, Por el enemigo, Rendirse al Señor, No se consigue, No se consigue, Así de fácil, Sino, Con completa, Comunión, Con el Señor, Hoy día, Estamos sembrando, Aquí en el Señor, El Señor Jesucristo, Nos invita, A rendir, A vontade, Nuestra, Nuestra, Nuestra voluntad, Señor, A Tua voluntad, Tener un corazón, Como tenía, David, Si un corazón, Dice, Conforme, A del Señor, Dios, Faló eso, De David, Él, Tener un corazón, Conforme al mío, ¿Qué quiere decir esto? Que lo que David quería, Dios quería, Tenemos ese corazón, Nosotros, Vamos a examinarnos, Cómo está nuestro corazón, Todo empieza ahí, El Señor no trabaja en la mente, El Señor trabaja aquí en el corazón, En el libro de Apocalipsis, Nos dicen, Aquí yo estoy a la puerta, Él nos ha hecho una, Él nos ha tocado la puerta, Él quiere entrar en nuestro corazón, Porque Dios es amor, Él quiere entrar ahí, ¿Cómo está nuestro corazón ahorita? Está abierto, A la voluntad del Señor, Hemos entregado todas las áreas, De nuestra vida, Pues que todavía quedan algunas áreas, Que no le hemos entregado al Señor, Yo creo que el Señor Jesucristo, Dio su vida por cada uno de nosotros, No fue en vano, Creo que nos alegramos, Y le decimos gracias, Por ese sacrificio maravilloso, Es tremendo, La forma, En que viene trabajando, El Señor Jesucristo, En nuestras vidas, En mi vida, Cada circunstancia, Me ayuda, A formar mi carácter, Cada, Cada alegría, Cada bendición, Me gozo en el Señor, Y cada tribulación, Me alegro, Porque está formándome, En ciertas áreas de mi vida, Y es algo tremendo, En la forma que el Señor, Viene trabajando, Invitaría a la iglesia, A ponerse de pie, Para orar, Invitaría a cada uno, A cerrar sus ojos, Vamos a cerrar todos nuestros ojos, Hoy día el Señor Jesucristo, Creo que, Ha hablado eso en nuestro corazón, Creo que ese, Pasaje del Getsemaní, Queda grabado en nuestros corazones, Como un tiempo, De agonía, Que él estaba pasando, Y él lo estaba pasando, Para podernos ayudar, En este momento, En el momento que nosotros, Estemos pasando también, Por un tiempo de agonía, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece, No sabemos si mañana, Vamos a pasar circunstancias, No sabemos lo que viene, Más adelante, Pero si estamos agarrados, De la mano del Señor Jesucristo, Podemos creer, Firmemente, Que todo lo que viene, Es bueno, Porque del Señor Jesucristo, Todo lo que viene, Es bueno, Es una bendición, Que verdaderamente, Rindamos uno, A vontade, Nuestra, Que nuestra voluntad, Sea la voluntad del Señor, Que tengamos un corazón, Como el corazón de David, Que lo que, Nosotros queramos, Dios quiera, Rindámonos, Rindámonos, Rindámonos ante Dios, Entreguemos todas nuestras luchas, No tentemos por nuestras fuerzas, No lo hagamos por nuestras fuerzas, Confiemos en el Señor, Entreguemos nuestras luchas a Él, Oh Señor, Te damos gracias por este momento, Señor, En el cual, Señor, Acá, Tu iglesia, Señor, Hay un clamor, Señor, Hacia Ti, Padre, Ayúdanos en esta caminada, Señor, Señor, Agárranos de la mano, Padre, Agárranos Tú, Padre, Porque, Si Tú nos agarras, Tú nunca nos vas a soltar, Padre, Llévanos Señor, No permitas, Padre, Que el enemigo, Señor, Nos destroce, Señor, Tu palabra dice, Que el diablo está como león rugiente, Alrededor de nosotros, Tratando de devorarnos, Señor, Pero también Tu palabra nos dice, Señor, Que el ángel de Jehová, Acampa alrededor de aquellos, Que le temen, Señor, Bendice el día a las personas aquí presentes, También, Señor, Bendice a las personas que no pudieron venir, Padre, Bendice también a las personas, Que están pasando enfermedad, Que están con fiebre, Padre, Que Tu Espíritu Santo, Puede estar pasando tu bálsamo sanador, Señor, Sobre los niños que están enfermos, Curando, Sanando, Restaurando, Señor, Aquellas personas que están dolentes, También, Padre, Sánalas en el nombre de Cristo Jesús, Te agradecemos por cada una de las personas, Que está aquí, Señor, Que ahora que van a retornar, Padre, Puedan ir con Tu paz, Señor, Todo esto lo hacemos, Padre, Oramos, En el nombre de Cristo Jesús, Señor, En el nombre de Cristo Jesús, Oramos, Padre, Santo, Amén, Señor, Amén.